Muy buenas gente, ¿qué tal? Bueno, parece que siempre empiezan los vídeos de Pokémon en estas escaleras, pero no, o sea, es que me pilláis bajando de casa. Me han dicho que por la noche sale un Pokémon en plan guay, estoy en plan fantasmas, y me voy a ir al parque, que está lleno de drogadictos y asesinos, a cazar Pokémons. Así que, vamos a cazar Pokémons fantasmas, tío, yo solo quiero un fantasma, solo uno, solo uno, Dios, pues solo uno. ¡Vámonos! ¡Hostia puta! ¡Qué bizcoso, tío! Encontra un puta Magikarp, tío. Quería un Magikarp, la verdad. A ver, ¡olé! Mi primera Pokéball lanzada bien con la izquierda, tío, después de cuatro intentos, va. Va, tiene que ser mío, tiene que ser mío, tiene que ser mío. ¡Vamos! 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 Dios, no sé si se me ve muy bien, pero un puta Magikarp, chavales, un puta Magikarp, tío. Quiero este, un Pikachu, y si puede ser un Bulbasaur, o ya veré, ya veré, ya veré. Vale, llevo un buen rato, tío, dando vueltas por aquí, y es que justo por aquí se cuece mucho, tío, hay mucho salseo. O sea, llevo muchísimo tiempo, tío, llevo como diez minutos ya dando vueltas y no aparece ni un puto Pokémon, tío. Ni uno, ni uno, primo, ni uno. Me ha parecido un puto mono, tío. Putos monos de mierda, tío. Bueno, no está mal, tío, que es nivel 111. A ver, va. Soy lamentable con la izquierda, tío. Venga, va, una segunda oportunidad, una segunda oportunidad, segunda oportunidad, segunda... ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué crack! Dos, uno, mío. ¡Vamos! ¡Va! ¡Uy, va! Le he pegado una hostia al móvil, tío. ¿Estás bien, primo? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, me voy a poner un cebo, porque es que esto no es normal. Llevo aquí... ¿Dónde están los cebos? Aquí, creo. Llevo dando vueltas, tío, como cuarto de hora, ¿eh? Eso, incienso, no cebo, tío. Como cuarto de hora aquí llevo. Dando putas vueltas y ni un puto Pokémon. Ni un puto Pikachu. Ni uno, tío, ni uno. Vale, como no salga ahora, tío, te juro que rompo el móvil, tío. Te lo juro. Ojo que lo mejor que ha traído el incienso es un puto ratatá, tío. O sea, es tan de coña que lo máximo que coge el puto incienso es un puto ratatá, tío. De verdad. De verdad, tío, de verdad. O sea, no me estoy jugando mi culo que puedo ser violado aquí mismo, tío. Puedo salir de ahí, de ahí mismo un violador, ¿sabes? Ahora mismo. No me juego mi culo, tío, por un puto ratatá de mierda, tío. Por uno, tío, 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 tío. Y la verdad es que esto da un poco de mal rollo, ¿vale? Ahora ya fuera coñas. Mirad qué puto mal rollo, tío. Mirad. Tú, os juro que estoy oyendo ruidos, tío. Como de gritos. Te lo juro. O sea, ahora esto ya fuera coñas. Se han oído como dos gritos. Una vez. En plan rollo... No sé. Pero yo creo que me voy a ir, ¿eh? Te juro que creo que me voy a ir. Pikachu, eres tú. Pikachu, eres tú. No, ahora fuera coñas. O sales ya Pikachu o te juro que me voy. Es que mirad la basura que tengo cerca, tío. He encontrado como un polígono abandonado, así en plan mazo grande, tío. Voy a subir por ahí, va. O sea, que seguro que hay un Pikachu, tío. Seguro. Seguro que ahí arriba hay Pikachus, tío. Seguro. No cambia. Es que no cambia, tío. O sea, es que esto es basura, tío. Es que esto es puta basura de mierda. Pikachu, ¿estás ahí? Pikachu. Mirad qué pasillo, tío. Mirad qué puto mal rollo, de verdad. Creo que me voy a ir a casa, tío. Porque es que no sé dónde me meto, tío. O sea, no sé dónde me meto. Estoy aquí. Jugándome la vida, ¿sabes? Por un puto Pikachu, tío. Por un Pikachu. No sé si se ha bugueado el juego o algo, pero es que... Hostia. Nos vamos. Nos vamos. Que te follen, atracador violador. Que te follen. Mirad qué pinta tiene, tío. Típica película de miedo. Esas donde matan a todos. O sea, pintaza, tío. Menos mal que me he ido. Estoy al lado de un gimnasio Pokémon. Que los Pokémon que hay en el gimnasio son un Vaporeon de 931 y un Arcane de 988, tío. No, no. Y un Golem de 1197. O sea, hasta luego. A lo mejor no os parece mucho, pero es que mirad mis Pokémon, tío. Mi mejor Pokémon es un Pinsir de 150. O sea, por favor, no ríais demasiado de mí en los comentarios porque ya sé que tengo Pokémon malos. O sea, lo estoy mejorando, ¿vale? Voy poco a poco. Dios mío, grabo esto porque este Pokémon de aquí, a ver si le pincho, es el más interesante que he visto hoy. O sea, es lamentable, tío, que un puto Venom sea lo más interesante que he visto hoy. Va, y encima me lo para, tío. Vete a tomar por culo, ¿sabes? Joder, tío. A ver, ¿dónde estás? Vale, que me he dado la vuelta, mierda. Puto Venom. Una dosis. Ahí va. ¡Hostia! Qué lamentable, tío, qué lamentable. Tío, llevo dando vueltas, o sea, dos putas horas, y es que no me aparece nada, tío. No me aparece nada interesante, tío. Lo más interesante ha sido un puto Venom de mierda. Yo lo siento, chavales, pero es que no me aparece nada. Es que nada, tío. Llevo dos putas horas, o más, dando putas vueltas por este puto parque, tío, que no sé cómo no me han atracado, tío. Si es que no es mi culpa, tío. Ni con incienso ni hostias. Es que no aparece nada, tío. Mirad. O sea, para que veáis. ¡Las putas dos y media! Las putas dos y media, joder. O sea, yo lo siento, tío, pero es que me tengo que ir a casa. O sea, dos y media no me había dado cuenta, tío. Joder, me voy para casa ya. O sea, me voy ya. Ojalá pillase Pikachu sin mierda, ¿sabes? Pero es que... Puto Nintendo de mierda, tío. No me quiere, no me quiere nada, tío. Nada. Tío, es que te juro que he oído algo de por ahí. Te lo juro, ¿eh? O sea, os juro que... Es que no me quiero acercar, tío. No me quiero acercar. Tengo aquí mirando la pantalla de la cámara, ¿sabes? Usted... 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 Usted...